Hola, 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 hola Hola, panza de frío Mami, mami Mami, por favor, escúchame ahora Estoy creciendo en un desierto lleno de moscas con computadora Y sin cantimplora, las papas fritas aquí no se doran Y la energía extrema es la que te agobia Y aunque otro va con un árbol la sombra Yo me quedo a tu lado a romperte las bolas Como el personaje de toda la exploradora Vení a cambiarme que me cagué Los tres kilos de puré que me lastré Ya estoy demasiado grande Pero por siempre usaré pañales Quiero upa a todas horas Quiero ver topa aunque tome sopa Quiero el tucum o el pururú Mami Saquilida nunca tendrás tú Mami no me rete Cuando me la pase en el retrete Cuando quiera algo y tú no puedes Sé que soy buena pero insolente No No me rete Mami ¿Te vas a meter en el franco? No ¿Qué te vas? ¿Vení a dormir conmigo? ¿Vení a dormir conmigo? ¿Tengo que tener dormir conmigo? No ¿Por qué? ¿Vení? Chao, decí Chao Mami no me rete Mami no me peques Mírame un rato y entendeme Somos así porque tú nos quieres Y cuando no nos quieres Pues solo enloqueces Mami Mami No quiero leche en polvo No Mami Mami No quiero leche en polvo Y no quiero Y no quiero Y no quiero leche en polvo No quiero leche en polvo Y no quiero leche en polvo No quiero leche en polvo No, no, no No quiero leche en polvo No quiero leche en polvo No, no, no No, no, no Me hice piso otra vez ¿Qué? 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 Mami Chao